Hola amigos bienvenidos a TecnoAndroid, en esta ocasión vamos a hablar de un procesador que se encuentra en muchos dispositivos de gama media como lo es el Helio G99 Ha sido un procesador que fue presentado en 2022 y pues que a día de hoy ya tiene dos años desde su lanzamiento Vino a reemplazar el Helio G95 y el Helio G96 que estaba construido en una arquitectura un poco más antigua de 12 nanómetros El Helio G99 viene construido en 6 nanómetros y pues incluye una GPU Mali G57 que aunque no es muy potente se comporta bastante bien para algunos juegos Hay que destacar que si es un dispositivo que viene con Helio G99 se esperaría que su precio no pase de los 220 dólares aproximadamente Ya que es un precio pues bastante alto y el Helio G99 podrá así decirlo es un refrito del procesador Helio G96 que bastante se utilizó en dispositivos de gama media Por ejemplo Xiaomi lo utilizó en su Redmi Note 11S el año antepasado y el año pasado lo usó en su Redmi Note 12S Así que para soltarlo en esta ocasión muchos fabricantes están utilizando el Helio G99 que en 2023 fue lanzado en dispositivos que costaban alrededor de 250 dólares Y prometía ofrecer buen rendimiento sin embargo en algunos juegos que son un poco más exigentes se queda un poco corto Por lo que no es muy recomendable para usuarios que les gusta ejecutar muchos juegos pesados Como ya les mencioné el año pasado se lanzó en muchos dispositivos este Helio G99 como en el Samsung Galaxy A24 Para este año han sido muchos dispositivos que han utilizado este procesador pero con una versión un poco overclockada Por así decirlo tiene una mayor frecuencia reloj Y pues muchos fabricantes han llamado este procesador Helio G99 Ultimate en el caso de Tecno Mobile Que incluye este procesador en el TecnoSpar 20 Pro Plus Ya por ejemplo en el Poco M6 Pro y en el Redmi Note 13 Pro de Xiaomi tendremos un Helio G99 Ultra Que aunque es el mismo procesador construido en 6 nanómetros tendremos pues unas leves diferencias Que ya es un poco de personalización por parte del fabricante Sin embargo lo que nos interesa a nosotros que ejecutamos muchos juegos o aplicaciones pesadas Es el motor gráfico la GPU Mali G57 MS2 que se incluye en todos estos dispositivos Y por así decirlo ofrecerán el mismo rendimiento gráfico a la hora de ejecutar cualquier juego Ya sea PUBG Mobile, Call of Duty o Free Fire Así que pues en algunos juegos irá muy bien Sin embargo a la hora de exigirle en algunos otros que son un poco más pesados Pues se quedará un poco corto este procesador Sin importar la configuración de RAM y de almacenamiento del dispositivo Tendremos un puntaje muy similar en AnTuTu en todos los dispositivos que vienen con Helio G99 o sus variantes Por ejemplo el Galaxy A24 viene con 392 mil puntos El TecnoSpar 20 Pro Plus da 414 mil puntos El Poco M6 Pro 431 mil puntos Y el Redmi Note 13 Pro en 419 mil puntos Pero si analizan en detalle el puntaje que ofrece la GPU Todos rondarían alrededor de los 60 mil a los 71 mil con leves diferencias Pero pues a la hora de ejecutar las aplicaciones en el dispositivo Tendremos un comportamiento muy similar Ya pues también hay que tener en cuenta la optimización del software de cada fabricante Que en algunos pues está muy bien trabajado Mientras que a otros le falta pulirlo un poco Como en el caso de TecnoMobile que en cuanto a optimización está un poquito por debajo Que los dispositivos fabricados por Xiaomi como el Redmi Note 13 Pro o el Poco M6 Pro Para hacer más tangible el rendimiento del Helio G99 En esta ocasión lo vamos a probar en Fortnite Mobile Que es un juego bastante exigente Y pues que requiere de una muy buena GPU En esta ocasión todos estos dispositivos vienen con Helio G99 y su variante Pero la GPU es la misma La GPU Mali G57 En esta ocasión vamos a ejecutarlo en calidad gráfica media Y pues aquí en el Galaxy A24 con su Helio G99 Ofrecerá unos FPS de entre 20 y 30 FPS Ofreciendo pues una muy buena jugabilidad Posteriormente en el TecnoSpar 20 Pro Plus Tendremos como más altibajos Y tendremos mayor presencia de lag que en el resto de dispositivos Aquí podríamos decir que los FPS en calidad gráfica media van entre 11 y 19 Ofreciendo un juego bastante robotizado Seguimos con el Poco M6 Pro Donde tendremos una mayor fluidez en calidad gráfica baja Sin embargo a la hora de exigirle en calidad gráfica media Pues tendremos unos FPS también de entre 11 y 20 FPS Tiene muy buena calidad gráfica Y pues su comportamiento es mucho mejor Que el que ofrece el TecnoSpar 20 Pro Plus Por eso les decía que la optimización depende del fabricante y del dispositivo En primer lugar donde tendremos un juego más fluido Sería en el Redmi Note 13 Pro 4G Donde tendremos unos FPS que van de entre 24 y 30 FPS Ofreciendo una mayor jugabilidad Y pues un juego mucho más fluido Así que por ejemplo el más recomendado de estos dispositivos Para jugar Fortnite Mobile Sería en primer lugar el Redmi Note 13 Pro 4G Seguimos con el Poco M6 Pro Que sería por costo Sería la segunda opción Y pues sería uno de los más llamativos En tercer lugar iría el TecnoSpar 20 Pro Plus Ya que tendremos pues un dispositivo con características muy balanceadas Y por último lugar el Galaxy A24 Así que pues realmente el Helio G99 se comportará bastante bien En todos estos dispositivos Sin embargo pues varía un poco dependiendo la optimización del software De cada fabricante Y lo mismo que sucede en Fortnite Mobile Sucede en muchos otros juegos Siendo un poco más optimizado el Redmi Note 13 Pro Ya que si eres un usuario que les gusta ejecutar muchos juegos Pues el Redmi Note 13 Pro 4G se comporta bastante bien En la mayoría de juegos Ya sea Call of Duty, Bug Mobile o Genshin Impact Por lo que si vienes de un dispositivo Que venía con un procesador Helio G95 o Helio G96 Pues realmente no notarás mucha diferencia A la hora de utilizar el dispositivo Así que es un detalle a considerar Y por el contrario te recomendaría Smartphones que vienen con Dimensity 1080 O con los nuevos Snapdragon 7S De segunda generación y tercera generación Que ya están comenzando a rodar Entonces sin lugar a dudas Este Helio G99 es recomendable Para aquellos usuarios que estén un poco corto de presupuesto Y tengan al menos 200 dólares Si tu dispositivo viene con Helio G99 En cualquiera de sus variantes Y te lo ofrecen con un precio mayor a 200 dólares Creo que deberías reconsiderarlo Y mirar que otras opciones hay en el mercado Ya que de parte de Samsung y de Xiaomi Tendremos muchos dispositivos con mejor rendimiento Que este Helio G99 Así que es un detalle a considerar Bueno si te gustó este video No olvides darle like Y suscribirte al canal Para que esté atento A las próximas comparativas Y pruebas de rendimiento Que estaremos subiendo aquí A nuestro canal Así que no siendo más Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!